Sácame de esta duda mi amor, si sigo así me volveré a bachar Adízame de una vez por favor, si tú solito no quiero mirar Sácame de esta duda montera, que me me casó a tu buen manera Cuéntame de una vez por las dudas, si mi esperanza está buena y quien me cura Sabe Dios si tienes ganas de amarte Sácame de esta duda mi amor, si tú solito no quiero mirar Y sé que vas a volver